Soy Fausto García Delgadillo y en nombre del Centro Henry Hazlitt les doy las gracias por asistir al debate, ¿existe la propiedad intelectual? La propiedad intelectual también está vinculada con las patentes. Las patentes implican los derechos exclusivos de explotación de invenciones dentro de las que se incluyen los medicamentos y los desarrollos tecnológicos, así como los diseños industriales. Las marcas también son una manifestación de los derechos de propiedad intelectual. Las marcas sirven para diferenciar productos o servicios de otros similares en el comercio. Existen muchos tipos de creaciones amparadas por la legislación relacionada a la propiedad intelectual, pero sea cual fuere el tipo de creación, quienes defienden la existencia de los derechos de propiedad intelectual aseguran que los creadores deben gozar de los beneficios económicos que se derivan del uso y su creación y recuperan la inversión de la creación. Por el contrario, quienes no creen en la propiedad intelectual aseguran que los derechos de propiedad intelectual crean una escasez artificial, que de esta forma genera una renta monopólica para los tenedores de este derecho. Para debatir sobre este tema tenemos a Warren Orbo y a Julio Cole. Warren, quien defiende la existencia de la propiedad intelectual, es arquitecto, director del Centro de Estudio de Capitalismo de la Universidad Francisco Marroquín, profesor universitario en el Centro Henry Haslund y de la Facultad de Arquitectura. Julio, quien no cree en los derechos de propiedad intelectual, es doctor en Economía, escritor y profesor universitario en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín. Amigos personales y muy queridos los dos, bienvenidos. Cada una de las posiciones tendrá 20 minutos para exponer sus puntos de vista, luego habrá una sección de contraargumentos, cinco minutos por posición y luego tendremos 10 minutos para que el público haga sus comentarios y preguntas. Empezamos este debate con Julio Cole. Pues gracias Fausto por esta introducción y en realidad me facilitó un poco la presentación porque la distinción que hizo inicial de derechos de autor, patentes y marcas me pareció muy útil. Yo lo iba a hacer, yo lo iba a hacer y entonces ya me ahorré unos cuantos minutos. Entonces, pero tengo que aclarar de que cuando yo digo que estoy en contra de la propiedad intelectual, yo estoy en contra de los derechos de autor y también estoy en contra de las patentes, pero no estoy en contra de las marcas. O sea, a mí me parece que el término propiedad intelectual que engloba esos tres conceptos, en realidad está asimilando conceptos que son diferentes, porque los derechos de autor, y realmente se debería llamar copyright, y las patentes son similares, pero las marcas son diferentes, y las marcas no tienen el carácter monopólico que tienen las patentes y los derechos de autor. Tanto los derechos de autor como las patentes, si se los conceptúa como derechos, hay que preguntarse qué es el derecho que otorga la patente, o qué es el derecho que otorga el derecho de autor. El derecho que otorga es el derecho de impedir que otros usen el producto. Entonces, una patente, si yo soy propietario de la patente, ni siquiera ser propietario de la patente ni siquiera me da el derecho de producir yo el producto, porque podría ser que tenga otros requisitos. Usted mencionó los medicamentos, por ejemplo. Yo podría patentar una medicina, pero hasta que la medicina no esté autorizada por otras entidades, digamos, públicas, ni yo mismo podría fabricar y vender la medicina. Lo que sí la patente me da es el derecho de impedir que otras personas o otras empresas usen el invento que está patentando. Tanto las patentes como los derechos tienen carácter monopólico. Entonces, reducen la competencia y, por tanto, me parece a mí que no son compatibles con la idea de un mercado libre. Ok, ahora, la pregunta es si existe la propiedad intelectual. Esa era la pregunta para el debate. Entonces, yo voy a tratar de argumentar que no, y voy a tratar de hacer un argumento formal, pero antes de eso yo quisiera comentarles sobre un caso concreto que puede ayudar a aclarar, digamos, la idea, para que no sea tan abstracto. Entonces, ahí dice, el caso, este fue un caso legal que ocurrió en los Estados Unidos hace como unos 20 años, un caso famoso, que se llama ASCAP versus los campamentos de verano. ASCAP es una sigla que quiere decir American Society of Composers and Performers, y es una, lo que se llama una sociedad de gestión colectiva, que lo que hace es que cobra regalías sobre canciones, entonces, y cuando se quieren tocar canciones en lugares públicos, y entonces ese dinero ya lo distribuye entre los asociados. Ok, resulta que esta entidad, dice, y lo voy a leer, dice, en 1996, los abogados de ASCAP enviaron cartas a todos los campamentos de verano, los summer camps en Estados Unidos, indicándoles que debían pagar una regalía anual, si deseaban que los chicos cantaran alrededor de la fogata cualquiera de las más de 4 millones de canciones protegidas administradas por esa entidad. Entonces, en los summer camps, típicamente en las noches hacen una fogata, y los chicos no queman marshmallows y cantan. Y entonces, ASCAP quería que pagaran por el derecho de cantar las canciones. Ahora, no sé qué piensan de eso, realmente mucha gente piensa que es un poco ridículo, pero, fíjense, este era el argumento que planteó el abogado de ASCAP. Decía, ellos, o sea, los campamentos, compran papel y otros materiales para sus manualidades. También pueden pagar por la música que utilizan. Si siguen cantando nuestras canciones sin pagar, los demandaremos si es necesario. Ahora, no sé qué piensan de ese argumento, pero básicamente lo que estaba diciendo es, miren, los campamentos, parte del negocio, del servicio que ofrecen es, del entretenimiento que les dan a los chicos es, que cantan alrededor de la fogata. Para eso usan canciones. Entonces, así como también hacen manualidades, ¿verdad? Y entonces, si compran papel para hacer manualidades, también deberían pagar por las canciones. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esto es, digamos, económicamente, pues, es una falacia? Es una falacia porque hay que preguntarse, ¿por qué la cartulina? Si los chicos, entre las manualidades que usan, hacen cosas, pintan, digamos, o cortan cartulina, ¿no? ¿Por qué la cartulina tiene un precio? Bueno, porque es un bien escaso. La cartulina, como les han enseñado en su curso de Economía 1, la cartulina tiene usos alternativos y, por tanto, tiene un costo de oportunidad. Entonces, si los chicos usan cartulina para pintar, esa misma cartulina ya no se puede usar para otra cosa. Se gasta. O sea, es un bien escaso. Las canciones no se gastan. O sea, si cantan canciones alrededor de la fogata, las canciones no se gastan. Entonces, las canciones no son como las cartulinas, ni como los marcadores, o cualquier otro bien escaso. Entonces, ahora, los economistas, generalmente pensamos que el argumento económico o la justificación económica del derecho de propiedad es que la propiedad privada se justifica porque los bienes son escasos. Si los bienes son superabundantes, no hay necesidad de delimitar la propiedad sobre esos bienes. Ahora, cuando los bienes son escasos y la propiedad es común, entonces no se usan eficientemente. Eso sí sabemos. Entonces, los bienes se van a desperdiciar. O sea, va a haber desperdicio, no se van a usar eficientemente. Entonces, la propiedad privada sobre bienes escasos es lo que garantiza el uso eficiente y productivo de los bienes. Pero si los bienes no son escasos, no se justifica definir un derecho de propiedad. Ese, digamos, ese sería el principal argumento económico en contra de la idea de la propiedad intelectual. O sea, yo, de hecho, considero que cuando se habla de propiedad intelectual, la propiedad no es sobre la idea. Por ejemplo, cuando una persona es propietario de una patente, uno hace un invento y lo patenta. Entonces, la propiedad no es sobre la idea. La propiedad es sobre la patente. O sea, el propietario, el titular del derecho de propiedad, lo que él posee es la patente en sí. La patente es el objeto de propiedad. Y entonces, y se puede transferir. Entonces, así como, digamos, una propiedad sobre un terreno o sobre un vehículo o sobre cualquier bien tangible, se puede transferir por medio de una venta. La propiedad de una patente también se puede transferir. O un derecho de autor también se puede transferir. Pero lo que se está transfiriendo es el derecho, ¿entienden? No se está transfiriendo la idea en sí. Entonces, cuando la gente habla que de la propiedad intelectual es un derecho de propiedad sobre las ideas. Y a mí me parece que está mal empleado realmente el término. O sea, no hay propiedad sobre ideas. Si yo tengo una idea y yo lo que, y no quiero que otra gente la posea, simplemente no la publico. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, yo me invento un chiste, ¿no? Y entonces yo soy, yo fui el creador del chiste, entonces puede ser yo soy el propietario del chiste, ¿no? Ahora, si yo lo cuento el chiste, ya yo no soy propietario de esa idea. O sea, yo no la poseo en exclusividad. ¿Por qué? Porque la otra gente ya lo sabe. Y no le puedo decir, a ver, devuélvanmelo. Es decir, las ideas una vez, es como el conocimiento. Una vez se transfiere de una mente a otra, no se puede devolver. Entonces, la idea de que existe, o la noción de que existe propiedad sobre ideas, a mí me parece que está realmente mal empleado el término. Y, por cierto, la expresión propiedad intelectual, si ustedes buscan así en Engram, en el Google Engram, cuando se empezó a usar la expresión, el término propiedad intelectual, es relativamente reciente. O sea, antes se hablaba de patentes, se hablaba de derechos de autor, y se hablaba de marcas. Ahora, todos lo englobaron en un solo concepto, y lo llaman propiedad intelectual. Pero esa noción de propiedad intelectual es una cosa realmente muy reciente. Creo que me quedan cuatro minutos. ¿Ocho minutos? Ah, es que empezamos un poco tarde. Ok, ahora, bueno, ya que básicamente ese sería mi argumento. Entonces, si la pregunta es, ¿existe propiedad intelectual? Mi respuesta sería no. Y, resumiendo, la razón por la cual creo que no existe es porque las ideas no son bienes escasos. Por cierto, en el caso este de la música, es, bueno, otro aspecto, otro aspecto, ya que tengo todavía un poquito de tiempo, otro aspecto de esto es que, fíjense, a diferencia de la propiedad tangible, o de otras formas de propiedad, la propiedad intelectual no es perpetua. O sea, lo que se llama propiedad intelectual, las patentes y los derechos de autor, no duran para siempre. Entonces, yo puedo hacer un invento, lo patento un invento, y tengo la patente por 20 años. Entonces, la patente me da el derecho de impedir que otros usen el invento por 20 años. Pero una vez pasa, caduca el plazo de la patente, entonces se dice que el invento pasa a dominio público. Y cuando pasa a dominio público, quiere decir que cualquiera lo puede usar. Ahora, eso no sucede, por ejemplo, con la tierra, por ejemplo, o cualquier otra forma de propiedad. En el caso de los derechos de autor es similar, solo que dura mucho más tiempo, mucho más tiempo. Originalmente, hace 200 años, los derechos de autor y las patentes duraban lo mismo. Pero con el tiempo, cada vez más, se ha ido ampliando la duración, tanto de las patentes como de los derechos de autor, pero en el caso de los derechos de autor, mucho más, mucho más. Y actualmente, un derecho de autor dura la vida del autor más 70 años. Entonces, no sé, algunos de ustedes conocen mi libro, Dinero y Banca. Bueno, yo voy a ser dueño de ese libro por 70 años después de mi muerte. No sé si, a mí me parece exagerado. La verdad es que es exageradamente largo. Pero, en todo caso, pero caduca. O sea, tanto los derechos de autor como las patentes caducan. Y esa es otra diferencia con respecto de la propiedad privada en general. Por cierto, en el caso de la música, fíjense que solamente existe el derecho de autor sobre la música desde que se desarrolló la tecnología para grabar música. O sea, antes del disco fonográfico, que fue hace más o menos unos 125 años, más o menos, que se inventó. Otra vez un poquito más, 150 años. La música no se consideraba, digamos, que de las canciones estaban protegidas. Lo que estaba protegida era las partituras. O sea, si un compositor hacía una composición musical, Beethoven no podía impedir que otra gente toque sus sonatas. Pero, ¿qué es lo que estaba protegido? Las partituras. O sea, no se podían imprimir. O sea, que eran, en cierto modo, como libros. Los libros sí estaban protegidos. Pero, cuando ya se grabó de favor de la tecnología para vender música grabada, fue recién ahí que empezaron a pensar que las canciones deberían estar protegidas igual que los libros. ¿Verdad? Entonces, en cierto modo, digamos, lo que sucede es que la cobertura de los derechos de autor se ha ido ampliando cada vez más debido a los desarrollos tecnológicos. Entonces, así que, en el caso de la música grabada, por ejemplo, inicialmente, los jueces, las cortes, no querían hacer valer los derechos de autor sobre la música grabada. Entonces, en proyectos de ASCAP, digamos, no hubiera tenido cómo cobrar regalías, digamos, por… Entonces, y por último, no sé cuánto tiempo, me queda dos minutos. Bueno, ok. Ahora, solo quiero mencionar, con relación a los derechos de autor, que otra aclaración importante es que cuando se habla de derechos de autor hay que distinguir entre el derecho de reproducción, que es el copyright, y lo que se llaman los derechos morales del autor. ¿Verdad? Ahora, el derecho moral del autor es que el autor de una obra tiene derecho a ser reconocido como autor. O sea, aunque, por ejemplo, mi libro de dinero y banca no esté protegido, cualquiera lo puede fotocopiar o reproducir, pero tienen que ponerle mi nombre. O sea, podrían reproducir mi obra, y por cierto, a mí no me importa si la reproducen. Pero lo que sí es que yo tengo derecho como autor a ser reconocido como autor. Y entonces, eso significa, digamos, de que aunque yo esté en contra de los derechos de autor, no estoy a favor del plagio, por ejemplo. ¿Por qué? El plagio es copiar lo que escribió otra persona y presentarlo como si uno lo hubiera escrito. O sea, eso es una violación de derecho de autor, pero no es una violación de copyright. O sea, yo estoy en contra del plagio, pero sí estoy en contra del copyright. Creo que con eso voy a terminar. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación, Fausto. En realidad, hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo con Julio. Así que algunas cosas que voy a mencionar van a parecer redundantes o reforzando lo que él dijo. Entonces, pongan atención en las pequeñas diferencias, porque ahí es donde está el debate. Obviamente, yo sí creo que existe la propiedad intelectual y yo voy a tratar de justificarlo no en términos económicos, sino en términos éticos. Todo lo que existe puede hacer únicamente aquello que está determinado por su naturaleza. Eso es un hecho. Por ejemplo, si yo tiro un tronco de madera al agua, el tronco flota. Si yo tiro una barra o un perfil de acero, el perfil se hunde. Ahora, si lo que se tira al agua es una persona, pues la persona puede decidir si se hunde y quiere bucear o si quiere flotar y nadar. Eso es porque el tipo de ente que somos nosotros es un ser consciente y la voluntad, es decir, la capacidad de elegir entre opciones, es un aspecto de la conciencia. Ahora, la conciencia, para todo ser vivo, que la tiene, es un atributo muy importante. Es la facultad de darse cuenta de lo que lo rodea, de la realidad. Y esto es de vital importancia, porque, por ejemplo, para la cebra, darse cuenta que está ahí la leona, es importante para huir y no ser devorada. Para la leona es importante darse cuenta de la cebra para perseguirla y devorarla. O sea, que su vida depende de su conciencia. Y entonces, quiero anotar otra ley fundamental, otro principio natural de todo organismo vivo. Y es que el organismo vivo, para mantenerse con vida, tiene que actuar, tiene que buscar aquellos valores que lo mantienen con vida. El hombre no es diferente. La diferencia radica en que el hombre es un ser racional y que puede, digamos, actuar como un ente racional. Eso quiere decir que la acción humana es consciente, es con lucta deliberada, voluntaria, que persigue un fin. Es decir, pasar de un estado que el agente, o sea, quien actúa, considera insatisfactorio, a un estado que considera más satisfactorio. Pero actúa para alcanzar y o conservar un valor, y ese valor, que es su fin último, es vivir una vida buena. Ahora, el hombre, por ser un ser racional, se da cuenta de algo que los animales no observan, no pescan, y es que la cooperación social es más fecunda que la labor aislada. Uno cooperando con otra persona, ya sea porque necesitan unir fuerzas, o porque uno hace mejor una cosa que otra, eso ayuda a que cada quien viva mejor. Entonces, el que se asocia bajo la figura de división del trabajo a intercambio de lo que cada uno produce, eso es lo que hace. La sociedad nace del interés personal de cada quien por mejorar su calidad de vida. La división del trabajo es, pues, el corolario de la cooperación humana. O sea, el comercio es el fenómeno social fundamental. Ahora viene la pregunta esencial. ¿Qué tipo de individuo es valioso para la sociedad? O sea, ¿con quién me quiero asociar? ¿Acaso me quiero asociar con el ladrón? ¿O con el asesino? ¿O con el parásito? ¿O con el antisocial? ¿Son esas las clases de personas que son de un valor para mí? ¿Con ellas, asociándome con ellas, voy a vivir mejor? ¿O es el productor? ¿Es el que produce valores que puede intercambiar conmigo por otro valor? Pues, evidentemente, es el productor la persona con quien me conviene asociarme, no los otros. Entonces, como la persona con quien nos conviene asociarnos ha elegido producir bienes y está dispuesta a intercambiar con valor por valor, entonces, queremos reconocerlos como, ya sea que ya lo conozco, o como un socio potencial y reconocerlo como persona, es decir, que él es un fin en sí mismo, pero también queremos que él nos reconozca a nosotros como personas, es decir, que somos un fin en sí mismo y no meramente un medio. En cambio, el ladrón nos ve solamente como un medio, el estafador nos ve solamente como un medio, nos trata de engañar para que no actuemos de acuerdo a nuestro mejor juicio, nos trata de quitar lo que es nuestro, porque nos ve nada más como una presa, como que si fuera él un animal salvaje, la liona, por ejemplo, y nosotros la cebra. En cambio, el que está dispuesto a intercambiar, reconoce que yo actúo para mí mismo, para mi propia vida, soy un fin en mí mismo y yo reconozco lo mismo de él. Eso es fundamental para armar nuestra sociedad. Entonces, esa persona que está dispuesta a reconocer que nosotros somos personas y por lo tanto somos seres racionales y que lo correcto es que actuemos de acuerdo a nuestro mejor juicio, es la persona que es un valor para nosotros y para que la sociedad funcione en concordia, cada uno debe respetar la libertad de acción de los demás. Es decir, ya establecimos que lo correcto es que yo pueda actuar de acuerdo a la identificación que hice racionalmente de lo que me beneficia y lo que me perjudica. Y yo debo lo mismo respetar del otro. Y entonces vamos a poder intercambiar valores voluntariamente, pero estamos respetando, digamos, la libertad de cada quien. Eso es lo que normalmente llamamos derecho, que es un principio moral que rige la conducta en una sociedad. La libertad de cada uno implica, pues, respetar la propiedad de cada uno, que es la libertad de disponer como uno quiera de lo que ha producido o de lo que es suyo. Y esto es muy importante. La libertad, perdón, el derecho a propiedad no es a tener una cosa, sino que a disponer de ese objeto o de esa cosa como uno quiera, ya sea que uno lo produjo o que se lo heredaron o que lo compró. Entonces, aquí, pues, vamos a estar de acuerdo con Julio. Las patentes y derechos de autor son la implementación legal de todo derecho de propiedad, el derecho del individuo al producto de su mente, es decir, a lo que inventa. Estas, las patentes y derechos de autor o copyrights, como decía Julio, reconocen el papel primordial del esfuerzo mental en la producción de valores materiales. Como ya les dijo Julio, una idea como tal no puede protegerse hasta que se le haya dado forma material. Un invento debe adquirir una forma física antes de ser patentada, como estos clips. Y si yo tengo la patente, ninguno puede reproducir este clip. Pueden ser otros, y de hecho hay otros, que se basan en la misma idea, pero es otro objeto y lo pueden patentar, y yo no me puedo oponer a eso. Una historia, un ensayo o una teoría filosófica debe escribirse e imprimirse para volverse material. Si no se ha impreso, si no existe en forma material, entonces no se puede proteger, no se puede patentar. Pero una vez adquiere forma material, ya es patentable. Pero lo que la patente o derecho de autor protege, aquí diferimos, no es el objeto como tal, sino la idea que encarna. Al prohibir la reproducción no autorizada del objeto, la ley declara que la labor física de copiar no es la fuente de valor del objeto, sino que el valor es creado por el originador de la idea y que esta no puede usarse sin su consentimiento. Eso es lo que está protegiendo. O sea, ustedes ven mi libro este que tengo ahí, y no lo pueden reproducir sin mi consentimiento, pero pueden pedir mi consentimiento y yo les digo, ok, reprodúzcalo. Pero yo tengo el derecho, es mi propiedad, mi propiedad como autor. La ley establece el derecho de propiedad de una mente a aquello que ha traído a la existencia. Si no fuera por esa mente, eso que trajo a la existencia no existiría, no estaría en el mercado, no estaría dispuesto en ningún lado. Bueno, si, como dijo Julio, yo invento un chiste, una historia, y no la cuento a nadie, no la he traído a la existencia. No se puede ni proteger ni nada, pero una vez la traje a la existencia, entonces fue producto de mi mente, no la de ningún otro, y por lo tanto es propiedad mía. Y si vivimos en una sociedad que respeta los derechos de propiedad, deben proteger mi derecho, deben respetarlo. Es decir, eso que traje a la existencia es el derecho a la propiedad intelectual. Y aquí vamos a estar de acuerdo con Julio también, es importante notar en este contexto que un descubrimiento no se puede patentar, solo una invención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un descubrimiento científico o filosófico que identifica una ley de la naturaleza, o sea, un principio hecho de la realidad, o hecho de la realidad, perdón, previamente desconocido, no es patentable, porque quien lo descubrió no lo inventó. es algo que, de hecho, es evidente. No es necesariamente, eso no quiere decir necesariamente, perdón, que todo el mundo se da cuenta, o sea, no es obvio, pero es evidente. ¿Qué quiere decir que es evidente? Que la evidencia está ahí hasta que alguien se dé cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, cuando algunos hombres pensaban que el mundo era plano, bueno, algunos todavía lo pensan, lo que sucedía es que no se dan cuenta de la evidencia, porque la evidencia ahí está. Digamos, los que vivían en ciudades portuarias veían que un barco se iba, se iba alejando y parecía que se hundía, y cuando regresaba parecía que volvía a resurgir, y por lo tanto la evidencia ahí estaba, pero no era obvia para mucha gente, porque no se daban cuenta. Cuando alguien lo dice, miren, entonces dicen, ah, sí, pues es obvio, quiere decir que ahora todos nos damos cuenta, pero eso no es un invento, es un descubrimiento, por eso no se puede patentar, no se puede forzar a la demás gente a que viva en el error, a menos que yo autorice que acepten la verdad, eso no tiene ningún sentido. Ahora, en la sociedad, el gobierno tiene un papel muy importante, adjudica una patente o derecho de autor, porque no son regalo, esto no es un regalo que está dando el gobierno, ni es un privilegio, ni es un favor. El gobierno meramente protege los derechos, es decir, certifica el origen de una idea y protege el derecho exclusivo de su dueño a su uso, ventaja o enajenación. Si el gobierno no protegiera, digamos, el derecho de propiedad intelectual, y una persona ha invertido su buen tiempo y recursos para hacer un invento o una fórmula o un libro o lo que quiera hacer o una canción que ahora precisamente como se puede reproducir mecánicamente es que tiene derechos. Si el gobierno no hiciera eso, sería equivalente a una intervención en el sistema de precios. Cuando el gobierno interviene en el sistema de precios y por ley, por un decreto, obliga a la gente a pagar por un producto, como la leche, por ejemplo, suponiendo que la leche es algo que es necesario para todo el mundo y en base a ese argumento dice, bueno, va a costar menos de lo que está pidiendo el mercado. Lo que pasa es que entonces se crea escasez porque las personas al hacer su cálculo económico se dan cuenta que lo que invierten no compensa lo que van a ganar y entonces el producto escasea en el mercado. Eso es lo mismo que si el gobierno no protege el derecho intelectual, entonces la persona se da cuenta de que no puede lucrar, digamos, con su invento porque se invierte tiempo, por ejemplo, en hacer algo y los chinos se lo copian en una semana, ellos lucran, tienen más acceso a un mercado y yo no puedo lucrar. Entonces, eso desalienta, ya no hay interés para inventar o esforzarme en ese sentido. Entonces, el derecho de propiedad tiene precisamente esa virtud que protege el derecho de cada quien, no importa cuál tipo de propiedad sea, que permite entonces hacer, es decir, convertir esos valores en valores materiales y poder introducirlos al mercado. Ahora, como puse ahí, está protegiendo mi derecho exclusivo a su venta o enajenación. Gracias. ¿Eso qué quiere decir? Que como yo soy el dueño, puedo hacer, como Julio, decir, bueno, yo no tengo ningún problema en que copien, en que impriman mi libro, no quiero regalías. Ese es su derecho, él lo puede hacer, es el dueño. Yo no podría hacerlo sin el consentimiento de él. Si yo empiezo a copiar y a regalar su libro y él no me dio su consentimiento, estaría violando su derecho. Él lo tendría que haber dicho como lo dijo ahorita y entonces tal vez lo haga. Pero, ese es el punto, es decir, el derecho de propiedad me da el derecho si quiero a cederlo, a regalarlo, a heredarlo. Bien, entonces ahí termino yo. Tenemos ahora cinco minutos de derecho de réplica para cada una de las partes, así es que comenzamos con Julio, si tiene algún contraargumento o réplica para Warren. Bueno, gracias. Bueno, está difícil porque sus argumentos son bastante convincentes, pero yo diría que tal vez cuando él argumenta de que el argumento era de que el acto de creación es lo que otorga el derecho, ¿verdad? Pero fíjense que si eso es cierto, entonces está demostrando demasiado. ¿Por qué? Porque significaría de que cualquier tipo de creación intelectual, por más trivial que sea, tendría que estar cubierto por derechos de autor o por patentes. Ya mencionamos el caso de los chistes, por ejemplo. Los chistes no están protegidos por derechos de autor. O sea, no se puede reclamar derechos de autor sobre un chiste. Y hay muchos otros objetos que también son actos creativos, incluso muy productivos, que no están protegidos. Por ejemplo, las recetas, las recetas de cocina no se pueden patentar. O sea, yo puedo inventar una nueva forma de hacer camarones al ajillo. En realidad, mi esposa es la que es más creativa en eso, pero si ella hace una nueva receta para cocinar camarones, ella no puede patentar su receta. Es decir, no puede impedir que otra gente use sus recetas. Lo que sí puede hacer es escribir un libro de cocina y ese libro estaría protegido por el derecho de autor, pero la receta en sí no estaría protegida. Pero con el argumento de Warren, eso también debería estar protegido. Y el hecho es que, y por cierto, desde hace mucho tiempo, yo mencioné en mi presentación anterior, de que la cobertura de los derechos de autor, de los derechos de propiedad intelectual se ha estado ampliando cada vez más. Entonces, ahora se incluyen cosas, se patentan cosas que antes no se consideraban patentables. Entonces, por ejemplo, hoy en día se patentan, o sea, tú dijiste que tiene que estar incorporado en un artefacto físico, en una manifestación física. no siempre. Hoy en día se patentan modelos de negocio, business models. La tarjeta de crédito, cuando se inventó la tarjeta de crédito, que fue un invento, no existía, en algún momento no existía, no siempre existía, no quiere decir que hubo una primera tarjeta de crédito. Ahora, los que inventaron la tarjeta de crédito no la patentaron, no patentaron la idea, pero hoy en día se hubiera podido patentar. Ahora, no sé qué piensan, si eso es correcto o no, pero el hecho es que, y por cierto, el hecho de que no se podía patentar la tarjeta de crédito no impidió de que se inventara. O sea, no es necesario que todo invento sea patentable para que se invente, no todos los, de hecho, la mayoría de los inventos no se patentan. y la mayoría de los inventos que, incluso de los inventos patentados se hubieran inventado con o sin las patentes. Eso por eso ya es una cuestión empírica, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, se patentan procedimientos quirúrgicos. Hay médicos que inventan una nueva forma de hacer una cirugía. Hubo un caso famoso de un oftalmólogo que inventó una nueva forma de hacer una cirugía en los ojos y lo patentó y empezó a cobrarles a otros médicos por usar su procedimiento. Ahora, la profesión médica lo vio con muy malos ojos eso. ¿Por qué? Porque hasta ese momento nunca se había hecho. No se consideraba de que los procedimientos quirúrgicos fueran algo que se debería poder patentar. Pero ahora ahora sí se hacen. Entonces, el hecho es que cada vez más se están patentando cosas que antes no se consideraban patentables. Hasta seres vivos se patentan ahora, hoy en día. Bueno, en fin, no es realmente una réplica, pero es un comentario. bueno, en realidad la receta de tu señora, si ella la vuelve físico, si ella hace un libro de cocina, ahí puede reclamar derecho de autor. Si ella decide no hacerlo, sino que simplemente decírselo a su hija, a su vecina, pues ella está haciendo con su propiedad intelectual lo que se le da la gana, que ese es precisamente el hecho de tener, respetar su derecho de propiedad. Claro que yo en cocina sí lo veo difícil porque cuando veo cómo dicen las cosas, dicen, échale una pizca de tanto y eso saber qué es, ¿verdad? Y échale, no sé, una mano de no sé qué, y depende de la mano, no sé, es difícil, pero se puede, es decir, hay libros donde están las recetas. Ahora, si alguien lee la receta y se la quiere pasar a otra persona, no le está pasando el libro, el libro es, y ni la está escribiendo y poniendo como propia. En ese caso, tendría que hacer lo que vos dijiste, bueno, esta es la receta de la señora de Cole. Ahora, aquí el punto es que el derecho de propiedad debe proteger a la persona para que no le violen su derecho, no para que ella decida o no aplicarlo, puede una persona decidir no patentarlo. La tarjeta de crédito fue un instrumento financiero que inventaron y útil para todos los bancos y si hubieran patentado, en realidad lo que pasa es que tienen que patentar la tarjeta, entonces otro puede sacar otra tarjeta con una forma ligeramente distinta, como pasó con el relajo ese que tuvieron los de Apple con los de Samsung, creo que era, ¿verdad? Porque se patenta el objeto, el que adquiere utilidad física, no es tampoco una cosa de número de cuánto se van a beneficiar de una idea, porque es una violación, no importa que se beneficien muchos, por ejemplo, si un individuo viola a una mujer, eso es condenable, si 20 individuos la violan, es más condenable, no se puede decir ahora ya no es condenable porque 20 disfrutaron de ella, no se puede, entonces no es una cuestión de números, no es una cuestión de cuánto se van a beneficiar o no. Ahora, el otro punto, digamos, esto ya que tengo todavía algo de tiempo para comentar, yo estoy de acuerdo con que la demanda que presentó Julio es absurda, porque la reproducción de la canción es lo que se patenta, porque se está utilizando un asunto físico que hizo el autor con fines de lucrar, entonces es justo que el que lo está haciendo le pase una parte al autor, pero que una persona individual o un grupo de gente canten las canciones, eso es imposible de patentar porque no están lucrando con ellas, solo si es un cantante que está en un concierto, entonces sí, entonces esos son los matices de qué es lo que se puede hacer con derecho de autor o no. Muchas gracias, muchas gracias a todos, uno sabe que es una buena conferencia, un buen debate porque sale con más preguntas de con las que entró y yo me voy hoy con más preguntas, gracias a ambos y buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias.